Móvil con Tomás Teresuc, Tommy, contanos. Bien, yo me encuentro en estos momentos chicos en calle Junín, pasando a Rivadavia, en la escuela Paula Domínguez de Bazán. Aquí estamos con los directivos de dicho establecimiento educativo, quienes nos han recibido muy amablemente. El primero y principal, a Román Jiménez, su director, quien nos ha atendido aquí, valga la redundancia, queríamos saber un poco cómo ha venido este primer día a clases, primer día de la vuelta de vacaciones de invierno. Román, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, el primer día de clases después de la vacación ha sido bastante floja, pero es normal. Después de las vacaciones, el primer día de clases, siempre ha sido la misma situación en lo que refiere al nivel secundario. El nivel primario siempre generalmente viene todo, pero en el nivel secundario, el primer día de vacación, después de las vacaciones, seguro que viene disminuida la cantidad de presencialidad a la escuela. También estamos aquí con Cristian Cuevas, regente de la institución. Cristian, buenos días. Están trabajando por burbujas y eso también hace que sea menor, digamos, la cantidad de concurrencia, ¿no? Sí, buenos días. Sí, estamos trabajando en este momento con primer año, segundo año, cuarto y quinto año. Y todos por burbujas. O sea, que el único curso que ha venido todo es primer año. Después está disminuido por las burbujas, porque guardo la cantidad de que han aceptado la presencialidad. También estamos con Miriam Quiroga, secretaria del ciclo secundario. Imagina una de las tareas más complicadas, porque, a ver, los chicos son jóvenes, están en una etapa de disfrutar muchísimo y por ahí controlarlo se hace complicado, pero, bueno, dentro del marco es lindo que también puedan venir a concurrir, ¿no? Sí, realmente sí. Buenos días para todos. Pero, bueno, como sabemos que se disminuye, primero, como lo dijo el regente y el dire, es por el tema de las burbujas, ¿sí? Y recordemos que hay que cumplir con todo lo que es el protocolo que es necesario en este momento para podernos cuidar. Así que también eso es importantísimo para los chicos. Román, una segunda etapa, juntaron fuerzas, me imagino, ya de lleno lo que va a ser el tramo final del año. Venimos con todas las pilas puestas, de todos modos. Así que venimos con ganas de hacer cosas. Así que, para nosotros, es gratificante estar en la escuela, trabajando y conectarnos diariamente con los chicos, con los padres, con nuestros compañeros de trabajo. Bien. Sabemos que la institución tiene una serie de actividades que son sumamente históricas. ¿Este año han podido avanzar algo en eso? Imagino que también los protocolos lo limitan a eso, ¿no? Sí, se ha limitado muchísimo por el tema de la cantidad de alumnos. O sea, que ya lo que anteriormente se hacía, actualmente no lo podemos hacer por la cantidad que no nos permite el protocolo. Bueno, Miriam, y por último, el ciclo secundario quizás ha sido el que menor concurrencia ha tenido, digamos. Sí, en realidad también es el tema de que hay que recordar que algunos profesores, por el tema de su salud, están andando en forma virtual. Entonces, eso también influye al momento de la concurrencia de los chicos en la escuela. Pero bueno, el resto del personal, gracias a Dios, está viniendo con todas las pilas, que recargados. Así que bueno, a empezar esta segunda etapa. Cristian, Miriam, Román, gracias. Chicos, volvemos nosotros al piso con ustedes. Los directivos de la escuela Pablo Domínguez de Bazán comentándonos cómo ha sido este regreso. Bien, Tommy, muchas gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias para las autoridades de la institución. Perdón.